Pues ya estamos aquí en una nueva parte y la última, creo, en teoría, del fantasma de la ópera, despedida. A ver, primero voy a comprar esta, que era lo único que no había comprado. La imagen la tengo ahí, compra. Despedida, al menos eso, pues ofenga la venganza. No sé qué esperarme ya de la última parte, o sea, esto es lo último de lo último. Oiga, yo aquí que no podía con el juego, queriendo terminarlo ya, y ahora estoy emocionada porque lo estoy terminando. Pasaron cuatro días desde el dramático reencuentro de Christine y Raúl y su regreso con Melek. Uh, respira. Va lento. ¿Te sientes mejor, querida? Creo que sí, no he hecho más que dormir los últimos días. Ah, sí, le leo el periódico de hoy, mamá. Oh, es maravilloso volver a escuchar tu voz. Has vuelto a casa. Seguro que la señora Lefmi, 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 hecho qué, también lo agradecerá. Adelante. Bueno, ¿qué tal le está tratando París? Me siento muy cómoda gracias a usted y a Christine. Incluso he podido enviarle una carta a mi familia. Estupendo. Por fin siéntase como en su casa. Oh, mamá. Bien, pues voy a leer el periódico. Por favor, díganme si voy muy deprisa. Uy, ya empezamos. Voy a intentarlo en cámara. Seguramente tendré que hacerlo otra vez fuera. Oh, no. Solo hay uno. ¿Qué? ¿Cuál va a ir? ¡Uh! Eric muerto. Lo único que opone. ¡Uf! Sociedad. Aniversario de la revolución. Hace tiempo que se perdió el espíritu y ya solo nos queda una fiesta. Ciencia y tecnología. Frenología. ¿Una pseudociencia? Conflicto en la comunidad científica. Cotillos. Descuidada por fuera pero una mansión por dentro. Los infames invasores del impuesto. Necrología. Eric ha fallecido. ¡Listo! ¡Qué corto! ¿Qué ocurre, cariño? ¿Por qué has dejado caer el periódico? No es nada. ¿Qué ocurre, Christine? Está muerto Melek. Ahí la neurología pone Eric está muerto. No quiero hablar más de esa bestia. Pero... ¿Va a enterrar su cuerpo como prometió, Christine? No quiero volver a verlo. Pero yo creo que debería confirmar más al menos si la noticia sobre su muerte es cierta. En realidad es una lástima. Que haya verlo morir delante de mí de la forma más dolorosa posible. Niña, que hay una anciana delante. No vaya sola. Pídale a alguien que la acompañe. Si lo que pones en esa necrología resulta ser mentira, jamás regresará de ese lugar. No se preocupe, Melek. Hay alguien a quien puedo con pedirle ayuda. Con pedirle. Ya que me ha confundido. Parecía después en una decadente posada en Perroa Girec. He al noreste de Francia. Perros Girec. Y yo Perroa. Señor, hay un telegrama para usted. Gracias. ¿En serio? Ufú. Les doy mucho tarde. Venga. Voy a intentar una vez más en cámara. Y si no puedo. Uno. ¡Ah! Uh, vale, lo conseguí. Uf. Vale. Lunes a las dos de la mañana, sí, de madrugada, frente a la ópera. Le veo allí. ¿Vas a contactar con Raúl? Nadie sabe que estoy aquí salvo Cristín. Debe tratarse de algo importante. Hice el opinar que casi la ahogan. Raúl regresó a París en el día acordado. Cristín se dirigió a la ópera para ver a Raúl al abrigo de la oscuridad. No me agraba. Uy, perdí. Vale, en teoría... ¿O no? O sea, me ha venido demasiado pronto, creo yo. Vale, ahora sí. Eso me pasa por no esperarme. A ver, pa' acá. Raúl se encuentra bien. Por supuesto, estoy mucho mejor después de haber descansado unos días. Bien, me alegro. Lamento mucho lo que le ocurrió al conde. He oído que no fue a su funeral, ¿es cierto? No tenía derecho a asistir a su funeral. Y estaba demasiado vergonzado para ir. Bueno, ¿por qué me ha llamado Cristín? En realidad le he llamado por Eric. ¿De qué se trata? Raúl, mire esto. Ves una ecrología en el periódico. Eric me pidió una vez que si lo veía como a un ser humano le enterrase en el lago cuando muriera. Entonces, ¿va a concederle ese deseo? Promesas aparte, creo que necesito comprobar si realmente está muerto. No, quiero que haya más víctimas que sufran a manos de él. Bien, pero ¿qué haremos si está vivo? Por eso me ha hecho venir. Muy bien, vamos. Me temo que yo tampoco me quedaré tranquila hasta que vea con mis propios ojos lo que le pasó. No se preocupe. Esta vez me aseguraré de protegerla. Gracias, Raúl. Pues vamos a tirar, entonces. A ver. ¡Uh, notica! Para acá, ven para acá. Frenología. La frenología es una teoría pseudocientífica que intenta determinar el carácter y los rasgos de la personalidad, así como el destino de una persona basándose en la forma del cráneo. Tal como se ha indicado, se trata de una teoría pseudocientífica y que no sigue debidamente el método científico. Sin embargo, fue un intento de las personas por comprender que nos hace ser como somos así. Así que supongo que podría ser comprensible, pero en realidad no. Eh, eso lo he visto yo en la... No exactamente la palabra frenología, pero sí lo he visto en conducta humana. Interesting. La frenología se ha usado a lo largo de la historia para justificar la esclavitud de las razas o para apoyar el argumento de que el hombre es superior a la mujer. Incluso en el siglo XX, un grupo de personas empleó la frenología como herramienta para desarrollar su ideología racista. Estos fenómenos pueden parecer ridículos, pero la frenología mantuvo su popularidad durante el siglo XIX. Gracias a la oposición de François Mangéry, la frenología jamás se afectó en el entorno académico. Como se ha comprobado, cualquier abuso de las áreas de estudio que no sigan el método científico puede hacer que se apague un alto precio. Un precio que a menudo se paga con la vida de civiles inocentes. Los campos de investigación deberían usarse para el bien de la humanidad, pero ¿por qué algunos se emplean para oprimir y discriminar a parte de la raza humana? La humanidad debería creer y seguir desarrollando los campos de estudio designados a mejorar al mundo en el que vivimos. Madre mía. No sé por qué, pero me acabo de acordar a todo esto de una cosa que es muy curiosa, que es que Hitler, antes de ser lo que era, el señor le gustaba pintar, pero en la Academia de Villas Artes lo rechazaron. Rechazaron sus cuadros. O sea, posiblemente si no hubiera sido rechazado de la Academia de Villas Artes, habría sido pintor ese señor. Me resulta muy curioso. Otro dato curioso sobre este señor es el hecho de que, irónicamente, era racista en el sentido de que quería que para él los judíos eran poca cosa. Y que quería una raza aria, una raza perfecta, pero él no encajaba dentro de ese estereotipo de raza perfecta. Porque creo que recordar que quería a los alemanes rubios y cosas así, y él era todo lo contrario. No sé, me parece muy irónico y muy extraño. Ese señor realmente no tenía ni pies ni cabeza. Pero bueno. Yo no soy ni investigadora ni nada, así que no puedo hablar mucho. La puerta está cerrada. Tengo la llave del camerino. Un momento. Entremos. Quiero acabar con esto rápido y olvidarme de todo. A ver. Vaca. Lupita. Bueno. Espero que esta sea la última vez que abro esta puerta. Uf. Vale. Sí, sí, se ha abierto. Soy yo cada vez esto más largo. Cristin, en los últimos días he tomado una decisión. Me gustaría irme de París con usted. ¿Disculpe? Vamos a Tresto, a donde pasamos aquel verano juntos hace diez años, Cristin. Nadie nos molestará ni nos causará allí. Aún necesito más tiempo. Y sobre todo tengo que olvidar este suceso de una vez por todas. Bien. Él lo ha dicho, él está feliz. Espero que nos encontremos... Ah, que encontremos algo útil. Creo que podríamos usarlo como arma en caso de que esté vivo. No se preocupe, Cristin. Esa vez no dejaré que nos haga nada. Puede que los trabajadores se hayan dejado algunas herramientas. A ver, veamos. Ay. No. Que yo sepa, ¿no? Espérate. Está nerviosa, no sé. Yo quiero ver. Lupita, no. Quiere ver si de verdad se han dejado herramientas o algo, pero yo no veo nada. Yo quiero ir revisándolo todo. Creo que voy a llegar al lago antes de encontrar algo. A ver. Uy, una pala. ¿Esto me puede servir? Es una pala. A ver, palita. Mire. Alguien ha debido dejarse esto aquí. La cogeré. Usted es la única que pensaría en usarme como peón para acabar un agujero. Debería estar agradecido de que lo haya contratado como peón, señor de Chany. ¿Quién demonios es el señor de Chany? No sé más que un peón itinerante de perros guire. Dejemos de bromear y vayamos a su casa. Yo creo que la pala la ha dejado ahí, Eric. Para que la enterréis, básicamente. A ver, lago subterráneo. ¿Supongo? Volveré. Y volví. Vi ese bote cuando estaba con el señor de Aruga. Me resulta incómodo hablar de ese bote. Sé por casualidad, Eric está vivo. De todas formas, no es necesario coger el bote. Sé cómo llegar a su casa a pie. Está bien. Sígame, Raúl. Bueno, ¿has sido efímero? Increíble. Es asombroso haber descubierto ese camino. Jamás lo hubiera imaginado. Y este lugar parece exactamente igual a su camerino. Así es, construyó ese sitio por mí. Es una habitación espeluznante. Odiaba este lugar incluso desde la primera vez que lo vi. Acabemos con esto. ¿Dónde deberíamos mirar ahora? Seguramente se conocerá este sitio mejor que yo. Será mejor que vaya usted delante. Buena. A ver. ¿Por aquí no? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Ah, vale. ¿Preparado, Raúl? No se aleje. Esta casa está llena de puertas secretas y trampas. ¿A dónde vamos primero? En la habitación de Eric hay un gran ataúd que usa como cama. Tengo el presentimiento de que podría estar ahí. Me gustaría ir a su habitación solo para estar segura. Espero que no estuviera mintiendo esta vez. ¿Deberíamos buscar a Eric? Pues nada. Vale. Vale, pues habitación de Eric. Yo pensaba que no estaba grabando. Bueno, pues había tenido un momento de silencio. Yo pensaba que estaba parado. Bueno, a ver. Me gustaría echar una hojeada de la ataúd, pero la tapa está cerrada. ¿Raúl puede ayudarme a abrirlo? Por supuesto. Abrámoslo a la de tres. Una, dos, tres. Y para acá. Yo sigo grabando, ¿no? Sí, aunque nunca paré de grabar, pero por comprobar. Aquí no hay nada. Ok. Entonces, ¿qué ha sido de Eric? O sea, si se supone que está muerto. A ver si se supone que está muerto, ¿dónde está metido? Uy, me he equivocado. Cerra. Si Eric sigue con vida, ¿quién sabe dónde podría estar escondido? ¿Puede que bajo el escritorio? No hay nada bajo el escritorio, Cristín. Ahora que lo pienso, apenas hay rastro de él. Espere. ¿A dónde han ido las partituras que estaban en su escritorio? ¿A qué se refiere, Cristín? Las partituras de la obra de su vida, Don Juan Triunfante, han desaparecido. Eso podría significar que Eric está realmente muerto. Pero aún así deberíamos confirmar su muerte para estar seguros. No veo ni rastro de Eric por aquí. ¿Por qué no miramos en la habitación en la que solía quedarme? Vale, hagámoslo, Cristín. Qué creepy, ¿no? Esta es la habitación donde solía vivir. Quiero decir, donde Eric me encerró. ¿Estaba grabando, no? Sí. Parece normal, pero me pone los pelos de punta. Tenemos que averiguar si está o no vivo. Ok. Sí, va a estar metido en una acomodante aquí, tú también. A ver, bueno. Espere, todavía queda una habitación, Raúl. Aún hay una posibilidad de que Eric esté vivo. Así que tenga cuidado. Muy bien. No estará hablando de la cámara de tortura, ¿verdad? No. Es una habitación con recuerdos de su madre. ¿Su madre? De amor, no es prisa. Tengo el presentimiento de que podríamos encontrar allí la respuesta. Bueno. Vaya pues. Ok. He acertado esta vez de milagro, porque no estaba ni muy atenta y todo. Estaba pensando, ¿está grabando? Así que hacía un milagro que lo haya acertado. No se supone que iba a salir a la habitación de la madre. Ah, vale, espérate, 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 espérate. A ver. ¿Esta puede ser? Pronto nos encontraremos cara a cara con él. De una forma u otra. Cristina, ¿está bien? Lo siento, Raúl, no quiero que me vea así. Tómese su tiempo. ¿Descansamos un poco? No, Raúl. Ahora que hemos llegado hasta aquí, cuanto más tiempo dure, más doloroso será. Además, hay que hacerlo. Sea lo que sea lo que no se guarde en esa habitación, Eris seguirá siendo siempre nuestra peor pesadilla. ¿Cree que podremos dejar todo esto atrás? No puedo responder a eso con seguridad. Lo único que puedo hacer es quedarme a su lado y protegerla. Para mí es suficiente. No puedo retrasarlo más tiempo. ¿O qué? ¡Uy! ¡Qué cercao! ¡Ay, qué cercao! No respira. Ha sucumbido al frío abrazo de la muerte. ¡Qué grima! Eris que tu verdad, de verdad, dejarme marchar le ha provocado tanta agonía. ¿Qué hacemos con él? Ya está muerto. ¿Qué más podríamos hacer salvo enterrarlo junto al lago, como prometí? ¡Qué hombre tan cruel y cobarde! El último deseo de Eris debió ser que su espantoso rostro me persiga en vida y la muerte. El señor de Arroga me habló sobre la vida de Eris mientras que estábamos atrapados en la cámara de tortura. Según él, nadie trató nunca a Eris como un ser humano. Ni siquiera el propio señor de Arroga que había sido para él y que tenían tanto un amigo como una figura paterna. ¿Raúl podría contarme esa historia? ¿Resumida quizás? Por supuesto. ¿Vale? A ver, veamos. Primero fuera del niño. Creo que después fue esta. ¿Podría ser? ¿No? ¿O no? A ver. Primero fue la del niño. Bueno, entonces supongo que luego fue esta. No. ¡Ah! Vale, pero me voy acercando, que es lo importante. Esta para acá. Esta para acá. Esta para acá. Esta por aquí. Y esta para acá. ¿Está, no? Sí. Ah, así que eso fue lo que pasó. Christine. ¿Se encuentra bien, Christine? Me he liberado de las cadenas de Erick. Bueno, he decidido creer que soy libre. Pero esto ha debido estar sucediendo una y otra vez durante años. ¿Y todo para qué? ¿De qué sirve la muerte de Erick? Christine. Está triste por no haber podido salvarlo. No somos Dios. No estamos aquí para procurarle la salvación a los demás. Aunque Erick debió pensar que alguien podría salvarlo. Estoy llorando solo porque estoy enfadada y furiosa porque esto haya tenido que terminar así. Y me asustó que pueda parecer así en mis sueños. Erick ha huido sin dejar una carta ni unas palabras de disculpa. Puede que eso fuera lo mejor para todos. No esperaba que rechazara mi gran oferta. ¿Su gran oferta? Dije que aceptaría ser su esposa si accedía a vivir en la superficie. Uy. Pero Erick eligió permanecer bajo la ópera. Así fue como escapé de aquí abajo con Melek y me reuní con usted. Elegí el escorpión para evitar la muerte a cualquier precio. Pero Erick eligió la muerte para escapar de su miedo. Francamente, ni siquiera quiero hablar de Erick. Desearía que dejara de perseguirme. Christine. Me esforzaré por tapar sus recuerdos con otros felices. Christine no sabía que estaba sufriendo tanto. No puedo más que hacerme una idea de lo atormentada que estaba y lo mucho que ha sufrido. Y si no me cree, no tengo derecho a convencerla. Pero si me da la oportunidad, cuidaré de usted, pase lo que pase. Raúl, ¿por qué la amo más que a nadie en este mundo? Venga conmigo, Christine. Le haré la mujer más feliz del mundo. Pero Raúl, ¿qué pasa con usted? Quiero que sea feliz también. Christine, su felicidad es lo único que puede hacerme realmente feliz. Sé cómo se siente. Para ser sincera no estoy muy segura. Acabemos con esto. Vamos entonces. Buena. ¿Ok? Veamos. Raúl. ¿Está bien? ¿Pesa mucho? Es más ligero de lo que pensaba. Estaba tan delgado como un esqueleto. Bueno, ¿dónde lo enterramos? Por aquí. Muy bien. Empezará a cavar. Por favor, alejese un poco. ¿Acaba de caerse algo del cuerpo? Veamos. Es el anillo que le dio. ¿Qué va a hacer con él? Me da un poquito de creepy hacer eso, pero lo voy a hacer. Pertenece a Eric, así que debería devolvérselo. ¿Contento, Eric? Dentro de unos cuantos años el rostro se descompondrá y entonces nadie podrá reconocerlo por su horrible cara. Pero el anillo indicará a quien perteneció al cuerpo. No puedo creer que alguien que provoca tanto miedo en la ópera haya muerto de una forma tan normal y humana. O que tú veas. Vi mi propio reflejo en la habitación de tortura. Esto ya lo haré. Si era un monstruo confundido por la ira y la locura. Loco por el miedo de perderla. Raúl. El rostro era sin duda el mío, pero lo que vi me puso los pelos de punta. Puede que aún... Vale. Que en algún momento haya visto a ese monstruo en mí. Raúl. No. La cara no era el problema. Eran mis emociones. Las emociones que le impuse con la excusa de protegerla. Pueden haberla asustado. Al igual que hizo Eric. Lo siento, Cristín. Le pido disculpas. Es hora de cubrirlo con tiara. Raúl, aún tenemos trabajo que hacer. Le he pedido a todo el mundo que mantenga mi historia en secreto. Pero mientras el camino hasta su casa siga intacto, lo más seguro es que alguien venga hasta aquí. Y si lo hacen, podrían descubrir entonces todo lo que hemos luchado tanto para que permanezca en secreto. Vale, ya. Que me voy a entrar estornudo. A ver. ¿Qué que hacía entonces ahora? ¿Qué se supone que tengo que hacer con mi vida? Ah. Pero al menos podemos llegar hasta su casa sin tener que toparnos con la sirena. Espero que jamás vuelva a pasar algo así. Esto está grabando, ¿verdad? Sí. Yo también, Cristín. Si el mundo supiera todo esto, nos perseguiría durante el resto de nuestra vida. Sé que esto no es lo correcto. Y merezco cargar con la culpa durante el resto de mi vida. Pero si era que estuviera vivo, tampoco habría dejado todo esto en la ópera. Estará bien mientras venga conmigo y nos vayamos a cualquier otro sitio juntos. Alejemos el bote de aquí. Que se adentre en el lago. Uy, que tiro la botella de agua. Y está abierta. Bueno, volvemos arriba ya. Sí, por favor, no quiero pasar aquí ni un minuto más. Pues nada. Me da mucha pena porque han pasado por su traumilla y tienen que volver y todo para enterrarlo. Dentro de lo que cabe, es una gran historia. Me ha puesto de los nervios, sí. Y he querido que se termine pronto también. Pero es una historia que tiene cosas. Tiene muchas cosas de lo suyo y no está mal, la verdad. No estoy hablando mucho sobre el tema porque no tengo... Es que no sé qué decir. O sea, fuera de lo que ya he dicho, no sé qué más decir. Así que no voy a decir nada más. A ver, veamos. Por aquí, por acá, por ahí, pam. Vale, ya. A ver, por acá. Me perdí. Pero no, conozco esa zona, conozco esa parte. Así que, por acá. Aquí, ve. Me equivoqué nada más. Simplemente he girado demasiado pronto a la derecha. Vale. Hola, gracias. No quiero volver a la ópera nunca más. De hecho, quiero marcharme de París para siempre. Venga conmigo, Christine. Olvidémonos de todo esto y vayamos a algún sitio lejano. Incluso, podríamos volver a Suecia si quiere. ¿Qué es lo que quiere? Felicidad o estar conmigo. Podremos ser felices juntos, Christine. Ahora, por fin, podremos estar unidos. Ahora va y decide estar soltera para su vida, Christine. Se me había dado el diálogo, ¿vale? Sin querer. Pero capaz y dice eso. Y dice, pues ahora quiero estar soltera. No quiero saber nada de nadie. Pues bueno. ¿Puerta? Sí. Debería cerrar la puerta con llave. No voy a abrirla jamás. No voy a volver aquí. Seremos felices una vez que lleguemos a Trestro. Podremos caminar por la playa y comprar una casita. Deseo pasar más tiempo con usted. Solo usted y yo. Raúl, necesito más tiempo para pensar. Váyámonos antes de que venga alguien. ¿Christine? Que la chavala va a envejecer solita. No quiere estar contigo. No, hombre. Pero que es cierto que... Que la pobre está en un trauma y este está RKR. Afortunadamente no había nadie en la ópera. Al ser tan temprano deberíamos poder volver a casa sin tropezarnos con nadie. Espere, Christine. Uh, a ver qué va a pasar. Me gustaría que me diera una respuesta definitiva. Esto es un billete de tren para Trestro. Es para mañana por la tarde. He comprado dos billetes a propósito. Pues quería una respuesta clara por su parte. Madre mía. Raúl, no puedo irme. No puedo dejar a mi madre y a Melek. No le estoy pidiendo que las abandone. Nos iremos el martes por la tarde. Aún tiene un día para ocuparse de sus asuntos antes de que nos vayamos juntos. Por favor, Christine, se lo ruego. Si me ama, demuéstremelo una vez más, por favor. Aquí, en este preciso instante. ¿Me da una pena la chavala? No paran de forzarle a hacer cosas que no quiere. No le gustaría irse de esta ciudad conmigo y ser feliz. Pero dale tiempo a la chavala para que esté tranquila. O sea, qué asco de verdad. Tanto él y como Raúl no paran de meterle presión a la pobre para hacer lo que ellos quieren. O sea, hola, que la chavala, si te está diciendo dame tiempo, dáselo. Uf, he tomado una decisión. Es que, mira, mi primera instancia es decir que no. O sea, ¿veis muy buenas? No. Pero claro, me fue de la curiosidad. O sea, yo sé perfectamente lo que va a pasar si acepto. En plan, si lo rechazo, me quedaré con Melec, con mi abuelita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ni la madre. Y adiós Raúl, muy buenas. Es lo que te mereces, la verdad. Sinceramente, chaval, te lo mereces. Pero, por otro lado, has arriesgado un montón por mí. Has pasado por un trauma intentando salvarme. Y casi te matan. O sea, el chaval también tiene su mérito. Que arriesga la vida por ti. O sea, también hay que darle un chance por eso. Le daría una hostia, pero se merece también un chance. Voy a aceptarlo, pero porque quiero ver el final bueno. Raúl me está obligando a elegir de nuevo. Yo también lo estoy obligando a tomar una decisión. Raúl, estamos atrapados en la misma pesadilla y tenemos que despertar. Tienes razón. Por eso he pensado que podríamos entendernos el uno al otro mejor que nadie. Pero aún así nos llevará tiempo escapar de esta pesadilla. A usted y a mí. Yo estoy grabando, ¿verdad? Sí. No puedo pedirle que confíe en mí a cualquier precio. Pero estoy decidido dejar atrás esta pesadilla. Eso es lo que quiero. Con usted. Raúl, ¿sí? Sí. Será, yo qué sé, venga aquí. Oh, besito. ¿Hay besito? Me alegro de que lo que dice no se haya hecho realidad. Besarle por primera y última vez. Iré con usted a Raúl. Sí. Vayamos a tres trozos juntos. Que se merece un final feliz. He elegido irme con Raúl. Pero es probable que Raúl me pida en matrimonio pronto. No es que no quiera casarme con Raúl. Pero aún no estoy preparada. Cristín. Una vez que lleguemos a otro estoros estaremos juntos por un tiempo. No le pediré que se case conmigo. Será decisión suya. ¡Hombre! ¿Por qué no puedo obligarla a escogerme a mí como su marido? Después de todo no puedo cometer el mismo error otra vez. Lo importante es que seamos felices pase lo que pase. Hombre, aprendió un niño. Ha cambiado. Pero quiero que cambie por usted Raúl de Chañí. No por mí. Yo también me tomaré un tiempo para considerarlo. Por cierto, conseguiré un billete para la señora Valerius también. Y en cuanto a Melek dispondré una para ella. Vale, para ella un pasaje a bordo de un barco para que la lleve a su casa a Turquía. El Raúl de Chañí que la hostigaba ya no existe. Ya veremos. Hablaré con el Raúl de Trestro, el viajero, el que ha renacido. La veré mañana por la tarde en la estación de París Norte. Cristín. La amo. Yo también la amo, Raúl. ¿He tomado la decisión correcta? Al menos tendré a alguien a mi lado con el que combatir este recuerdo. Estaré bien. Ahora solo me queda una cosa por hacer en París. Tiempo después. Junio de 1861. En la playa de Trestro, al norte de Francia. ¡Ay, qué bonito, ¿no? Espérate. Un vasto océano, una brisa fresca y un cielo despejado. ¿Me dejas de captura? Sí. Además me cansaré de esto. Yo tampoco, Cristín. Me encanta pasar tantos momentos felices contigo. Uy. Me has cambiado tanto. Todas gracias a ti. Créeme. Creiste en mí y me diste la oportunidad de cambiar. Gracias por creer en mí. Tú también. Me alegro de que hayas encontrado la paz. Ah, no me hace tarde. Cristín, te quiero. Yo también lo amo, Raúl. ¿Me da la oportunidad? Yo aquí intentando hacer fotos. Por favor. Ay, no me deja. No me ha dejado. Hacerla bien. Pues va a salir con diálogo. I'm sorry. Bueno, vayamos con la siguiente parte. Viejas cadenas. He estado tratando de dejarme aceptar aquellas palabras. Vamos con ello. El señor Atín dijo que así acababan todas las historias del fantasma de la ópera. Pasaron varios días después de que el señor Atín entregara la necrología de Eric a Lepoc. Una noche mientras estaba sentado sumiso, sumido en la tristeza. Yo sumiso. Seguro que nadie vendría a visitarme hasta ahora. Puede que sea Eric. ¿Quién es? Hola. ¿El señor Daroga vive aquí? Me llamo Cristín Dae. Lo sé. ¿Cómo ha descubierto dónde vivo? Primero fue Eric y ahora la señorita Dae. ¿Es que todos los de la ópera saben dónde vivo? Mucha gente de la ópera sabe que vive en la calle Rivoli. No sabía la dirección exacta, así que he tenido que llamar a todas las puertas. ¿Fue usted el que llevó la necrología de Eric a Lepoc? Sí, fui yo. Me lo pidió unos días antes de morir. ¿Por qué ha venido a verme? ¿Hay algún problema con la necrología? Quería darle esta carta antes de irme de París. He anotado con detalle todo lo que nos pasó a Raúl, a la gente de la ópera y a mí. ¿Ok? Raúl me contó lo que pasó en la cámara de tortura. ¿Aún está herido? No fue nada, no se preocupe. Después de todo, todos le debemos la vida. Es un poco tarde, pero gracias por salvarnos la vida. Hice lo que tenía que hacer. Hice. ¿Todo es verdad? A mí no me gusta ninguna. Poner una excusa, quítale. Quítale a esta, pero porque no quiero invitarme excusas. ¿Y qué si es verdad? Y si no lo es, qué va a hacer al respecto. No creo que lo que pasara sea totalmente intrascendente para mi situación. Señor Daroga, ahora mismo me siento muy mal y estoy enfadada por todo lo que pasó. Usted no es la única que siente que le han hecho daño durante toda su vida a Eric. Eric ha conseguido escapar de eso con su muerte. ¿Por qué entonces su recuerdo tiene que perseguirme mientras viva? ¿Y quiere algo de usted, señor Daroga? Dígame. Quiero oír una disculpa. Quiero que se disculpe de parte de Eric. Una disculpa, dice. ¿Se sentiría mejor si me disculpara de su parte? Me da la sensación de que ni siquiera quiere aceptar mi disculpa. No, no quiero. Nunca lo he pretendido. Pero Eric tenía que disculparse y usted también, señor Daroga. No se trata de mis sentimientos, sino de mi vida. Al principio pensé que lo odiaría durante el resto de mi vida. Pero no quiero seguir malgastando mis energías en él. Eso es. A menos que perdiera la memoria, jamás me liberaré por completo de las cadenas de Eric. El resto de mi vida será una lucha para encontrar la felicidad. Es una joven valiente. Lo siento. Me disculpo por todo lo que Eric les ha hecho a usted y a todos los que la rodean. Lamento profundamente el calvario que tuvo que pasar. Estoy grabando, ¿verdad? Sí. Debería haber hecho lo que hubiera sido necesario para disuadir a Eric. Siento no haber podido hacerlo al final. Sé lo difícil que puede resultar disculparse en voz alta, a pesar de lo mucho que lo lamente por dentro. Aún así no voy a aceptar su disculpa. Bueno, ella es contenta. Ella está feliz. No, pues... Además perdonaré a Eric. Ni la entenderá usted, señor Daruga. A ver, yo no voy a discutir. Sí, tiene razón. No tiene motivos para perdonarle. Fue culpa de Eric después de todo. Y yo... Yo... Voy a llorar. Para serle sincera, me costó decidir venir a verle. Tampoco estoy segura de que haya sido una decisión inteligente. Después de todo, la persona en cuestión está muerta. Pero aún así no podía desvincularme de este asunto. Al menos he conseguido una disculpa. Aunque no ha cambiado nada. Por lo menos he podido zanjarlo. Será mejor que termine de empaquetar cuando llegue a casa. Quiero irme de pares lo antes posible. Adiós, entonces. Seguiré rezando por su seguridad. Pues nada. ¿Qué podría hacer? A ver, ¿qué podría consolar a esos jóvenes? No te das más opción. Eric, me he disculpado con Christine en tu nombre. Espero que no guardes rencor por eso. Yo no te culpo ya. Ok. Seguimos recapitando. Tú me has perdonado. La historia del señor latín llegó a su fin. Pues nada. Son se acabó. Pues bueno. Ya estamos aquí en la última parte. Últimos pasos. Uh, justito. Me está dando todo justito. Pues bueno. Espero que esta larga historia le llegue bien. No me lo creo. Es la última parte. Oh. Estoy como, oh my god. Ese es el final. La joven pareja acabó marchándose de París. Entonces los rumores sobre el fantasma debieron morir con Eric. Algo así. Vamos ahora a confirmar la muerte de Eric. Podría decirse que sí. Señora Tim, le tiembla la voz. ¿Tiene miedo? A más le hablé de Eric o de mí a nadie. No se preocupe. Guardar secretos es la clave para conllevar mi trabajo. O bueno, conservar mi trabajo. Depresa. Pues allá vamos. Por aquí, por acá, por aquí, por acá, por aquí, por acá, y llegamos. No hay tanta humedad como creía. Ni siquiera con el lago. El lago está lejos todavía. ¿Podemos descansar aquí? Me duelen los pies. Por supuesto, señora Tim. Yo espero que no la palme aquí. Estoy grabando, ¿verdad? Sí. ¿Y ese viejo sobre? ¿Se acuerda? Eric me pidió que llevases o necrología al periódico cuando recibieras una carta suya. Esta es la carta de hace 30 años. Aunque jamás la abrí. Eso es mucho tiempo. ¿Por qué no la he leído? He intentado leerla muchas veces, pero nunca me ha llegado. Me ha animado a abrir el sobre. ¿Cree que me sería fácil difundir la noticia de la muerte de Eric? Puede que fuera una forma de castigarme y no solo una petición. Incluso aunque no lo hubiera querido yo, debería haberlo detenido. Descansemos un poco más junto al lago. Bueno. Uy, por dios, que tos. Al lago. Bueno, pues ya estamos acá. ¿Dónde podría estar enterrado? Adivina. Señor. Ah, que hay dos montoncitos. Intentaré encontrarlo sin ayuda. ¿Por qué hay tres montoncitos? No, hay cuatro. Uno, dos, tres. Y el de abajo del fondo ahí, que no se ve apenas con lo negro. ¿Por qué hay tantos montoncitos? A ver. ¿Podría estar aquí? Debería haber traído una pala. Ay, para arriba. ¡Uy! ¡Qué grima! Oh. Descanso en paz. Supongo que las otras víctimas podrían estar enterradas también junto al lago. Me es imposible decir de quién es este cuerpo. ¡Qué grima! A ver, a ti. Señor, estaba acabando y he encontrado un cuerpo. Usted es el único que puede decir a quién perteneció. No puedo saberlo con seguridad. Podría ser uno de los prisioneros que estaba aquí encerrado. Estoy segura de que habrá muchas víctimas enterradas bajo el lago y los alrededores. ¿Estar ante la verdad empieza a hacerle sentirse inseguro? No sé en qué está pensando, pero no puedo seguir huyendo del pasado. Eso es lo que dicen todos. Lo he intentado con todas mis fuerzas. Es un anillo. Eric. Me arrepiento de haber deseado que descansara en paz. ¿Carta? Señora Tim, se le ha caído la carta. ¿Podría leerla por mí? Por supuesto. Ok. Vale. Podemos hacerlo. Que lento va esa vez, ¿no? Me tiene mal acostumbrada y tan rápido. Ahora va que va lentito. ¡Ay! Que no le he dado bien. Yo quejándome de que iba muy lento. Bueno, diciendo... Da igual. ¡Ay! Bien. Esa vez le he dado bien. Ok. ¿Está grabando? Sí. Perfecto. La carta está escrita en Farsi. Con la muerte de la vuelta de la esquina, muchos pensamientos me atormentan. Solo puedo confiarte a ti la tarea. De notificarle mi muerte al demonio. Por eso le pedí a la mujer que se encargara de mí tras mi muerte. Quería que ese demonio lo pasara. Mal hasta el final. Y yo tu mamá. Y que he sufrido toda la vida por los recuerdos que tenga de mí. Ese demonio se merece un castigo. Sí. Es probable que aún no entiendas mi decisión. No lo apruebas. Pero, por favor, no intentes detenerme. Tampoco vengas a buscarme. Tengo miedo. De verdad no hay nadie en este mundo que pueda amarme y comprenderme. Si quieres que sufra incluso en la muerte, por favor, olvídate de mí para siempre. Solo tengo una última pregunta. ¿Qué he sido para ti? A ti, por favor. Ven. ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! ¿Se encuentra bien? He vivido toda mi vida pensando que había hecho lo correcto. Pero al final le hice daño a todo el mundo. No pude mantener a los dos amantes a salvo ni ayudar a Eric. Los pecados y el sufrimiento de Eric. No puedo separarlos. Soy responsable de ambos. Pensé que lo había entendido, pero... Eric, ¿estás escuchando? Es demasiado tarde, pero me gustaría disculparte por lo que hice. Bueno, disculpadme. Tenía mucho miedo de que descubrieras la verdad. Y que te apartaras de mi lado. Debería haber parado a su majestad sin importar lo que pasara. Debería haberte enseñado a vivir como un ser humano decente. ¿Estoy grabando, no? Sí. Creí que las cosas que hacía eran por tu bien. Pero tú no lo veías así. Era yo el que necesitaba tu perdón y no al revés. Por fin me he dado cuenta de eso después de reflexionar sobre las palabras de la señorita Day. No voy a pedirte que aceptes mis disculpas. Lo siento mucho. Lo siento. Si hubiera dicho esas palabras hace treinta años. ¿A qué hago con la carta? Entiérrala con Eric, por favor. Entiendo. Bien hecho, señora Tim. Todo es gracias a usted. Me ha hecho darme cuenta de la verdad sobre el fantasma de la ópera. Será mejor que nos demos prisa en volver antes de que alguien nos recoja. Bueno, a volver. A ver. Regresamos. No voy a quedar rápido. Ya tengo ahí atrás del pobrecito mío. Me he equivocado otra vez de camino. Siempre me equivoco. Bueno, siempre no. No. Tienes pensado visitar al vizcondeo la señorita Day para saber qué pasó después. No, me gustaría acabar aquí la historia. No quiero obligarlos a recordar los horrores por los que pasaron. Una sabia decisión. Venga, debemos salir de aquí ya. Tengo que devolver la llave maestra. Pero la verdad es que me gustaría quedármela como recuerdo de este viaje. No puede. Por supuesto que no puede. A ver. ¿Por qué no? Con todos mis respetos, no creo que usted sea el más indicado para hablarme de llaves robadas. Únicamente me preocupa que vuelva a la ópera e intente hurgarle las posiciones de Eric. No es necesario que vaya al despacho de los directores para devolverle la llave. Deja la frente al camerino. Seguro que alguien la coge. Bueno. Aquí este es el fin. Ah, tira para abajo. Ok. Supongo que ya me tengo que irme, ¿no? A ver, veamos. Por acá. Ok. 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 Gracias por acompañarme a la ópera. Debo decir que ha cambiado con los años, no como otras personas. Sí, Eric no tiene intención de disculparse o cambiar su conducta. Era incapaz de ver más allá de su propio sufrimiento. Hay algo que me gustaría preguntarle. ¿Qué cree que convirtió a Arin en el fantasma de la ópera? Yo estoy grabando, ¿verdad? Creo que fue... Yo creo que fue las cadenas. Las cadenas del pasado de las que nadie puede escapar por completo. Era la historia de alguien que, atado por las cadenas de la autocompasión, no pudo evitar atar a otros con esas mismas cadenas. La historia de muchas personas, no de una sola. Debería haberme disculpado con él y que antes de disculparme en su nombre. Me alegro de haber escuchado su historia. Todo comenzó con una petición, pero no me arrepiento de haber llegado hasta el final. ¿Entonces se va a ir de París? Primero informaré a mi clienta de todo lo que ha pasado. Por supuesto, le haré prometer que no revelará jamás esta historia a nadie. Le tomo la palabra. Y después de eso, me iré de París por un tiempo. Así que no se preocupe de por qué vuelva a la ópera, señor. En cualquier caso, gracias por contarme su historia, señora Tim. Adiós. Adiós, joven sin nombre. Le deseo un buen viaje. Pues nada. Adiós, muy buenas. Ahora volveré con mi cliente, Ellen Bucket. Después de eso no lo tengo claro. París y la ópera de 1910. Adiós. Adiós, muy buena. Adiós murió solo en su viejo apartamento, cinco meses después de su última visita a la ópera. Su vecino encontró su cuerpo quince días después de su muerte. Elec Lefni regresó a casa en 1880 y se reunió con su familia y una rona muy mayor. Heredó la riqueza de su familia y fundó una escuela para niños ciegos en Turquía. Vivió feliz para siempre con la cría de Rona. Mejiri, también conocida como la baronesa de Castellope Alvesac, se convirtió en mecenas del coro de la ópera. Aunque guardó silencio respecto a Christine el resto de su vida. Yo estoy grabando, ¿verdad? Sí. Siguió siendo una de las principales mecenas de las artes a lo largo de su vida. Sorelli Dupont se retiró de la danza de 1888 y comenzó su carrera como coreógrafa. Introduzco cambios innovadores en el estricto mundo de la danza. James Louis Petit dejó la ópera en 1881 y dirigió las protestas de los sufragistas. En 1895 fue exiliada a una isla desconocida de la Polinesia acusada de delito político. ¡Uf! Armand Morshaman siguió siendo director de la ópera durante dos años más antes de jubilarse. Su libro Memorias de un director llamó la atención de un periodista que aspiraba a ser escritor. Armand Richard murió de un ataque al corazón en 1905 mientras aún trabajaba como director de la ópera. Su obra Teseo y Ariana se convirtió en la habitual en el repertorio de la ópera. Carlota Alonso hizo giras por todo el mundo y consolidó su oposición como la soprano más autoritaria y con más talento del mundo. Su última representación tuvo lugar en la ópera de París en 1902 y pasó el resto de su vida enseñando a cantantes jóvenes en su ciudadano de Sevilla. La señora Giri hizo las paces con su hija y dejó su trabajo en la ópera poco después. Le dio su bendición a su hija para que se casara con el varón de Castelot Barbezat antes de cerrar los ojos por última vez, mientras aún sostenía la mano de su hija. Remy dejó la ópera en 1984 y estableció su propia oficina en la que ofrecía servicios administrativos. ¡Pobre Remy! Remy y Falle hicieron las paces. Siguieron siendo mejores amigas hasta que fallecieron. ¿Quiénes son esas dos? De bueno. Se determinó que la muerte de Joseph Bouquet fue un accidente. Su familia recibió una compensación y una disculpa de la ópera tras una larga batalla. La señora Valerius permaneció en París a pesar de las súplicas de Christine. Murió algunas semanas después de la repentina partida de su hija. Fue enterrada junto a su marido, el señor Valerius, que había fallecido mucho antes que ella. Las dos hermanas de Raúl vendieron los bienes de la familia Xeñi. Buscaron a su hermano pequeño durante toda su vida, aunque jamás descubrieron a dónde había ido sin decirles ni una palabra. ¡Madre mía, Raúl! Nadie conoce el paralelo de Christine Taey y Raúl de Xeñi. Pues no. Que se liberen de las cadenas que los ataron. Que sean felices para siempre. ¡Uy! ¡Qué guay, ¿no? Me gusta más esta que la otra, así que... Para mí. Perfecto. Puesto para mí. ¡Qué guay! Me gusta mucho esta imagen. Fin. Pues bueno, se acabó lo que se daba. A mí me ha salido ya lo del fin, esto se ha terminado y estoy feliz. O sea, el fantasma de la ópera finiquitado. Después de un año y algo. Pero bueno. Tenía pensado jugar más juegos de esta cosa, de esta compañía, pero me lo he repensado mucho y si lo he pasado tan mal con el fantasma de la ópera, de largo quiero decir. No voy a jugar al menos por el momento más juegos de esta compañía, así que si lo juego en algún momento en el futuro, si me da por ahí. Pero ahora mismo no. Así que bueno. Esto se ha acabado. Lo dejamos acá. Y ya seguiré con Doos Good. Hasta que termine ya el juego. Así que bueno. Un besito muy fuerte, nos vemos en la siguiente y adiós.